Este video será parte de una serie llamada Clips, en donde solo hablo de temas aleatorios, de ideas que tenía pensado hacer videos pero no logré concretar, se los comparto porque quizás a alguien le pueda interesar. Después de reírme un rato viendo los comentarios de puro retrasado diciendo que CFMoto tuvo que hacer 50 cm cúbicos más grande, la SR450, para entre comillas ganarle a la Ninja 400, siendo que ambas son marcas colaboradoras pero bueno, incluso unos más especiales diciendo que 450 compite con 600 cm cúbicos, porque claro no compite con 400 por tener 50 cm más, pero si con 600 teniendo 150 cm menos. Después comencé a hacer memoria y siguiendo la lógica de los fans de Kawasaki, entonces cuando la Ninja 300 no pudo hacer nada frente a la R3, tuvieron que sacar a la Ninja 400. Eso es curioso, marcas como KTM priorizan el torque como su Duke 390, Bayash prioriza un manejo Sport Touring con su Dominar 400, en pocas palabras todas las marcas buscan destacar en algo en su segmento. Dentro de esta línea todos buscan estar de este lado, algunas pasan sin pena ni gloria como la CB300R de Honda, y otras como Dynamo, bueno, creo que si ponemos a discutir por cuál es la mejor moto, de entre 300 a 400 cm cúbicos, sería un debate muy duro para determinar al mejor, pero algo en lo que nadie dudaría, es que Dynamo fácilmente podría ser la peor.